Y ahora hacemos contacto vía telefónica con mi compañero Reyes Héctor Suárez, el este en Oaxaca, y nos tiene información sobre los niños triki. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chávez? Muy buenas tardes. Te estoy transmitiendo desde la costa de Oaxaca, en Pinotepa Nacional. Aquí los niños trikis arribaron al cielo de las 3 de la mañana de este viernes, descansaron en uno de los mejores hoteles de esta ciudad, con la aportación del patronato del torneo de básquetbol Revolución, que se efectúa cada año en el mes de noviembre. Ya por la mañana, los niños básquetbolistas visitaron escuelas primarias secundas, porras, en todo momento. Los niños trikis mostraron sus actitudes con el balón, y fueron felicitados por los demás niños. Resultó reconfortante la manera como existe una admiración creciente en la costa de Oaxaca, y en especial en Pinotepa Nacional. Resultó reconfortante la manera como existe una admiración creciente en la costa de Oaxaca, y en especial en Pinotepa Nacional, por estos niños deportistas triunfadores. Esos pequeños se estarán presentes en la inauguración del torneo básquetbol, donde participan jugadores profesionales de Estados Unidos con jugadores mexicanos. Habrá un juego especial entre los equipos de niños trikis, y todos ellos llegaron aquí a Pinotepa Nacional, muy alegres, muy contentos. Estos pequeños tienen su cuerpo técnico, todos ellos llegaron aquí a Pinotepa Nacional, muy alegres, el coordinador general de este evento, el señor Manuel Bustillos, que es el presidente patronal del torneo Revolución, y la perna, además del español. El coordinador general de este evento, el señor Manuel Bustillos, que es el presidente patronal del torneo Revolución, y las autoridades municipales, dicen, apoyan con mucho gusto este torneo, que ya se ha hecho tradicional en Pinotepa Nacional, aquí en la costa de Oaxaca. Es la información que tenemos, y en unos momentos más que llevar a cabo la inauguración formal de este evento, pero ya hay juegos de básquetbol, jugando una selección del distrito federal, contra, por escondido, en este momento, aquí en Pinotepa Nacional. Entre ellos, están jugando ya jugadores profesionales de los Estados Unidos. Padrísimo. Ahí vemos las imágenes ya repartiendo autógrafos, fotografías, de todo un poco. Gracias, Reyes. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.